Música 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 Voy a Michoacán y paso por Turicio, la planchuela es duro y bola, sin con Jaramillo, Sánchez, con el Valle, enfrentamos y más personas, la chaza y el blanco, la lombia, Luis y unión, ese es ella en su historia. ¡Huevo! 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 ¡Más no me despido! ¡Yo aquí sigo en el! ¡A mi gente! ¡Huevo! 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 y 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